Para un maquillaje sencillico que llevo, porque tampoco es que lleve nada al otro mundo Está siendo uno de estos maquillajes que con cualquier cosa se fastidia, ¿vale? Lo primero, el eyeliner yo no sé qué ha pasado, pero llevo verde La parte donde lo he ido aplicando con el pincel y también el dedo Así que tengo miedo de cuando me lo tenga que quitar de los ojos a ver cómo queda De primeras me encanta cómo ha quedado el eyeliner, pero esto habrá que valorarlo después Y luego ya por último, la máscara de pestañas ha decidido quedarse ahí un pegotón Y lo he dejado ahora secando un poquito, así que a ver si consigo retirar Nada, esto no se quita ni para atrás ¡Madre mía! Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a continuar hablando de correctores, ¿vale? Digo continuar porque ya la semana pasada os hablé del nuevo corrector que ha sacado Arglas a la venta Que en caso de que no vienes ese vídeo os lo recomiendo, aparte de la currada que me di, que tengo que decirlo Pero es un corrector que sí que merece la pena lo que es echarle un ojo Así que en caso de que no vienes ese review os lo voy a dejar en la cajita de información Y aparte también digo continuar porque esto de las marcas también va por temporadas y va por rachas Tenemos momentos en los que tenemos un montón de bases de maquillaje nuevas Luego hay iluminadores, mi época favorita Luego también tenemos labial, o sea, va como por rachas en los que las marcas van sacando productos muy similares Y ahora se ve que estamos en el momento de los correctores Entonces la semana pasada os enseñé uno de alta gama que era el corrector de Arglas Y hoy vamos a hablar de los nuevos correctores que ha sacado Revolution Y lo he dicho en plural, sí, porque tengo cuatro correctores que enseñaros Hay algunos que creo que dos de ellos son de los últimos últimos que han sacado a la venta Pero había otro que no tenía ni idea de su existencia Así que he decidido también incluirlo en este vídeo Entonces de los cuatro que os voy a enseñar Hay uno que es más específico para poder corregir imperfecciones de la piel A lo mejor manchitas, marquitas, acné, lo que queramos Y los otros tres serían más específicos Se puede utilizar para lo que os dé la gana Pero los otros tres serían más diseñados para lo que es corregir la zona de la ojera, ¿vale? Así que en este vídeo os voy a hablar de los cuatro Como siempre, aplicación y comparativa con otras opciones Entonces, el primer corrector que os voy a mencionar es el que viene en formato tarrito De los cuatro que os quiero enseñar en este vídeo Este, en mi caso, sería el único que voy a utilizar para lo que es cubrir imperfecciones del rostro Pero bueno, antes de nada vamos a hablar del producto Y según pones un fantástico corrector con una fórmula cremosa de gran pigmentación Y va a ayudar a igualar el tono de la piel y a reducir también las marcas e imperfecciones Va a cubrir sin secar la piel Y aparte lleva ácido salicílico en su fórmula que evita que los poros se obstruyan Se puede trabajar también con pincel, con la esponja, con el dedo, con lo que os los queráis Y esta línea es cruelty free y vegana Ahora, dentro de esta línea tenemos 15 tonos en total Su precio son 7,99€ y vienen 11 gramos en cada tarrito Entonces, el diseño como os he enseñado antes, pues en este formatito Además de los nuevos diseños que está sacando Nimo Revolution, que está muy bien Y dentro tenemos ya el producto Como podéis ver, casi no se nota que lo he utilizado Porque lo que estoy haciendo es aplicarlo directamente con una brocha de pelo sintético Y me encanta como se está trabajando Lo he probado tanto antes como después de la base de maquillaje Para aumentar un poco más la cobertura en algunas zonas Y de ambas maneras se trabaja estupendamente Me encanta porque de verdad con la brocha de pelo sintético puedes coger una pequeña cantidad Lo vas trabajando en esa zona y el borde lo puedes difuminar incluso Para que no se note como una raya ni una marca en tu piel Y se cubre perfectamente tanto las marcas que tengo Como también algún acné activo, lo está cubriendo estupendamente La cobertura es modulable, ¿vale? Si queréis podéis aplicar una capa un poquito más ligera Si tampoco hace falta de verdad ahí el pastelón Para cubrir esa imperfección totalmente Podéis utilizar una pequeña cantidad Pero si queréis también os va a permitir el modular y el aumentar más esa cobertura Aparte de eso la fórmula es bastante ligerita Porque yo pensé que al venir en formato tarrito iba a ser como muy pesada Y que luego os iba a ver como muy de verdad Que esa zona estaba como corregida y esas cosas Y no me iba a gustar el acabado Pero no es así, la fórmula es muy ligerita Y además si lo queréis incluso con el dedo podéis calentar un poquito más Y cuando lo trabajéis como que queda más integrado con la piel Pero bueno, yo con la brocha me funciona estupendamente Así que tengo que decir que este en mi caso sí que es lo que os recomendaría Si de verdad queréis utilizar un corrector de ese estilo Para cubrir marquitas de acné Granos que tengáis activos A lo mejor también tenéis algún tipo de mancha O algún tipo de imperfección que de normal la base de maquillaje no la cubra Pero tampoco queréis llevar un full cover en vuestra piel Podéis utilizar este tipo de producto Cubrir esa imperfección Luego una base de maquillaje más ligerita Y problema resuelto Ahora, después de este ya nos quedarían las otras tres opciones de correctores ¿Vale? Tenemos de distintos tipos de texturas Coberturas y también acabado Voy a empezar por este de aquí que creo que es el más antiguo Y ya luego vamos a los dos últimos que creo que son los más recientes ¿Vale? Pero bueno, vamos a empezar primero por el que creo que lleva más tiempo a la venta Pero que yo ni lo había probado Así que el corrector que os quiero hablar también ahora Es el Ultimate Coverage Crease Proof Concealer Eso del crease no nos hemos llevado muy bien Pero bueno, el Ultimate Coverage sí que tengo que decir que es verdad ¿Vale? Así que este como veis viene en formato así tubito Aquí en la parte de abajo podemos ver perfectamente el tono del corrector Y tenemos como una boquilla para poder sacar el producto Entonces, de la descripción de este producto pone que es un corrector antiarrugas Que va a ofrecer una cobertura total Mientras que su fantástica fórmula con ácido hialurónico, colágeno, antioxidantes y peptidos Va a ayudar a cuidar nuestra piel Es aprobada arrugas, resistente al agua y es elástico Este corrector nos va a dar la máxima convertura sin dejar de lucir natural Y aparte es cruelty free, en este no especifican nada de que sea vegano Y bueno, en este tenemos 15 tonos en total Su precio son 7,99€ y vienen 12 gramos en cada tubito Así que os voy a dejar con la aplicación y ahora os comento Entonces, de tonalidades para este corrector voy a utilizar el tono C8 para neutralizar Y luego el C6 para iluminar En este caso, como es un corrector muy denso Voy a aplicar una mínima cantidad en la palma de mi mano La voy a calentar bien con el dedo y así la fórmula se queda un poquito más ligerita Y luego con la brocha de Morphe, la E8 Voy a coger una pequeña cantidad de producto Y empezar a trabajar en el rostro Al ser una textura tan densa He notado que se aplica muchísimo mejor con este tipo de brocha Y no tanto con el dedo ni con la esponja De esas dos maneras es como que queda con demasiada cantidad de producto Y queda como muy denso y muy pesado en la zona de la ojera Y no me gusta el efecto Así que si de verdad queréis utilizar este corrector Os recomiendo que lo apliquéis con una brocha de este estilo Porque al ser de pelo suelto agarra muy poca cantidad Y lo puedes trabajar perfectamente en el rostro Y después de trabajar el corrector en ambos lados Voy a utilizar la misma brocha para poder sellarlo con polvos sueltos Y voy a utilizar los de Jeffree Star Y una vez lo hemos sellado con polvos sueltos Así ya es como luciría el corrector Después de aplicar todos los productos Y me gusta porque está bien corregido la zona de la ojera No se nota nada pesado Lo haber aplicado con brocha creo que es un punto muy positivo Y luego también de momento No se meten los pliegues Vamos a ver que tal termino Así que después de ver la aplicación Y sobre todo como ha terminado después de todo el día Tengo que decir que esta fórmula de primeras me daba un poco de miedo Porque tenía una textura muy similar al de It Cosmetics Que para mí es demasiado denso Y ese corrector es que no nos llevamos bien Él y mi ojera no nos llevamos nada bien Pero tengo que decir que aunque este se parezca mucho Lo que es en sensación, en textura de la fórmula A la hora de trabajarlo no se parece en nada Y por ese motivo no lo odio tanto ¿Vale? Que de los que os voy a hablar sería como mi última opción ¿Vale? Los otros dos estarían como en el primero y segundo puesto Este estaría en el tercero Pero no es un mal corrector ¿Vale? No es un corrector que diga horroroso No lo uséis, no Creo que la fórmula es bastante buena De verdad corrige bien la piel Y me gusta como queda la zona de la ojera Pero tener en mente que la textura es un poquito más densita ¿Vale? Ahora, lo que os he dicho antes del Criss Proof Yo en mi caso algo si se me mueve O sea, sobre todo este ojo de aquí Que es donde tengo un pliegue como más marcado Si no utilizo un primer para difuminar la zona de los poros Que eso suele funcionar estupendamente Aplico una primera capa y luego aplico encima el corrector Y ya estaría Pero en este caso no he querido utilizar en ningún momento Lo que es el primer para probarlo por sí solo Entonces yo en mi caso al final del día Si que he notado que en esta ojera de aquí Se me iba metiendo Lo bueno es que con el dedo le daba varios toquecitos Y lo volvía, se volvía a quedar como a principio de la mañana En eso no había problema ¿Vale? Pero si que he notado que durante el día Ese pliegue de ahí El corrector se iba acentuando Y se me iba remarcando un poquito más Es lo único Por lo demás no ha sido reseco La cobertura ha sido muy buena Desde primera hora hasta el final del día No ha sido pesado Y en sí me ha gustado ¿Vale? Lo único que el crisp proof En mi caso no ha sido Lo del waterproof Si que puedo decir que últimamente Me están llorando mucho los ojos Y en ese caso Ese día aguanto estupendamente Así que no me he echado un agua en la cara Pero vamos Digamos que a la llorera que tuve Si que se me aguanto bien Porque al final del día No se me nota nada De que haya perdido en alguna zona ¿Vale? Pero bueno Dentro de los tres Como os digo Sería mi última opción Pero si de verdad queréis probarlo Yo personalmente Os lo recomiendo Porque no ha sido mal corrector Pero me gustan los otros dos Que os voy a mencionar un poquito más Y bueno Voy a continuar ahora Con el tercer corrector Que os quiero enseñar Que en mi caso estaría En el segundo puesto De recomendaciones ¿Vale? Y este es el Conceal and Hydrate Y bueno Este corrector Que está en el intermedio Entre el primero Que sacó Revolution a la venta Y el último Que os voy a mencionar ¿Vale? Después sobre todo De haberlo probado Si que veo que la fórmula El acabado y todo Estaría como en el intermedio Entre una y otra Pero bueno Según pone en la descripción Consigue este corrector perfecto Para todos aquellos Que buscan un acabado ligero Y una hidratación extra Su fantástica fórmula Te mantendrá hidratada Durante todo el día Gracias a una infusión De ácido hialurónico Y va a ayudar a cubrir Imperfecciones A igualar el tono de la piel Y a contrarrestar las ojeras Mientras que va a ayudar A hidratar la piel Su aplicador Permite una aplicación Muy suave Y este sí que estaría Dentro de la línea Cruelty Free Y vegana Ahora Este corrector Tenemos 48 tonos en total Vienen 13 gramos Y su precio serían 7,99 euros Y bueno por último El diseño Viene en este tubito así de plástico La parte de arriba Rose Bowl Es igual que el resto De diseños de Revolution Y el aplicador Sería el Jumbo Que tenemos también En el primer corrector Lo único bueno Es que en la parte del centro Tiene como un pequeño hundido ¿Vale? Y ahí es donde se queda La mayor cantidad de producto Así que a la hora de aplicarlo Simplemente con una vez Que saquéis el aplicador Es más que suficiente Para poder cubrir perfectamente Tanto una ojera Como las dos O sea podéis repartir perfectamente El producto En las dos ojeras Sin problemas Y bueno Después de esta intro Os voy a dejar ahora Con la aplicación En este corrector Voy a utilizar dos tonos Uno para poder neutralizar La zona de la ojera Y otro para poder iluminar Así que el primero Que voy a usar Es el C7.5 Y este me gusta Porque aunque sea Un poquito oscurito En combinación Con el siguiente tono Va a quedar súper bien Y el segundo Es el C6.5 ¿Vale? Y este es un poquito Más amarillito Y va a ayudar A iluminar esa zona Y bueno Como siempre Lo voy a trabajar Con la esponja Porque es mi manera habitual Y sí que noto Que la fórmula O sea Aunque sea un corrector hidratante No es súper ligera Y es algo que me gusta Porque espero que esto Signifique que me va a aguantar bien Y sobre todo Que la cobertura va a ser buena Así que de primera La densidad de la fórmula Sí que me gusta Pero bueno Vamos a ver Que tal se trabaja Y sobre todo Que tal termina Y bueno Esta primera ojera Como estáis viendo Estoy trabajando El producto recién aplicado ¿Vale? No he esperado Que se siente un poquito Ni nada Sino que aplico el corrector Y lo trabajo directamente Con la esponja Y la cobertura Tengo que decir Que me gusta muchísimo Como queda una vez Combinado ambos tonos Ahora En la otra ojera Lo que voy a hacer Es aplicar el producto Esperar un poquito A que se siente Y ya luego Lo voy a trabajar Esto simplemente lo hago Porque muchas veces Ayuda a aumentar Un poquito más la cobertura Y vamos a ver Si con este truquito Notamos algún tipo de diferencia O en ambos lados Luce exactamente Igual de bien Y bueno De este corrector Tengo cosas que me han gustado Otras que de verdad Que me ha sorprendido La fórmula Y luego también Hay una puntillita Que tengo que mencionar O también preguntar ¿Vale? Para que me comentéis En caso que lo hayáis probado ¿Vale? Pero bueno Dentro de lo que sí Que me ha gustado Tengo que decir La textura de la fórmula Está muy bien Se trabaja súper bien Y me gusta mucho El acabado de la ojera Recién aplicado Aparte de la cobertura Aunque no prometa Ser full cover Porque en sí En la descripción Te dice que sí Que vas a tener cobertura Pero si quieres de verdad Full cover Te tienes que ir Al anterior que os he mencionado Al de tubito O al próximo que os voy a hablar Entonces en ese caso Tengo que decir Que al no prometer Que tiene full cover Me esperaba que fuera Mucho más ligerito Pero me ha gustado mucho La cobertura Que he podido llegar a obtener Y ahora Lo que sí que me ha sorprendido Ha sido que me ha aguantado Durante todo el día Y tengo que decir esto Porque de normal Las fórmulas tan ligeras Y sobre todo Los correctores que prometen Ser más hidratantes En mi ojera Desaparecen Y después de todo el día Tengo aquí Marcado otra vez Esa oscuridad Y no se nota Como si hubiera aplicado Nada de corrector Entonces eso sí que me ha sorprendido De la fórmula Porque incluso siendo más ligera Sin prometer que es full cover Y siendo Lo que es un corrector Que suele ser más hidratante En mi ojera Ha funcionado muy bien Desde primera hora Como al final del día Ahora La cosilla que os quería mencionar O también preguntar En caso que lo hayáis probado Es la parte de la hidratación Yo no sé si es que me esperaba más ¿Vale? No es que me disguste Pero digamos que después de todo el día Sí que me noto Que la zona de la ojera Está como un poquito acartonada Sobre todo visualmente En tema de sensación No me la noto ni muy reseca Ni incómoda Ni nada Pero más o menos me veo Que la ojera me termina igual Que los otros correctores Que he probado Otros correctores que también utilizo Entonces por ese motivo La parte de la hidratación No sé por qué Yo me esperaba que también visualmente Se iba a quedar la ojera Como un poquito más así jugosita Y en cambio me la noto Que después de todo el día Sí que se me nota Como que está un poquito más empolvada Y como que está un poquito más reseca Entonces Es lo único Que no estoy segura Si es que yo me esperaba demasiado Y ese corrector No me puede dar tanto O qué Porque si utilizo correctores Como Benefit O como el de Too Faced Eso sí que me nota Que la ojera Se mantiene bien hidratada Durante todo el día Pero en cambio Con este Por sí solo No me nota esa hidratación En caso Si utilizo una buena crema hidratante Antes de aplicarlo O también lo he probado Con el primer Que tiene Revolution Para la zona del contorno Que es buenísimo Si utilizo cualquiera De esos dos productos Antes de aplicarlo Sí que me gusta Como termina Porque en estos días He hecho mil combinaciones diferentes Lo he probado Con otros correctores Por sí solo Con cremas Con primer Y con todo Y la que mejor me funciona Es utilizando una buena crema hidratante Así de en Sica Con eso me funciona muy bien Y luego también Con el primer de Revolution Para hidratar Chapo Pero por sí solo No sé O sea yo Quiero ver la hidratación De otra manera ¿Me estoy volviendo loca? Puede ser Comentarme ¿Lo habéis probado? ¿Os pasa eso? ¿No os pasa? Decirme si he hecho algo mal Porque no lo sé Por lo demás Es alucinante Me encanta Pero es lo único Que quiero mencionar No quiero dejarlo en otro puesto Diciendo que como no es hidratante No me gusta Porque en sí El acabado es exactamente igual Que otros correctores Que os voy a seguir mencionando No es que sea feo ni nada Pero como que me esperaba Esa parte hidratante De otra manera Y para terminar Vamos a pasar ya Al último corrector Que Revolution Ha sacado a la venta Y como más o menos He mencionado antes El que estaría En mi primer puesto De todos los que he probado Revolution Este es el que de verdad Me ha sorprendido Para bien Pero bueno Antes de nada Información Pone que es un corrector Con cobertura completa Y de larga duración Va a ayudar a conseguir Un maquillaje Y un acabado impecable Hasta 16 horas Y aparte contiene Un 20% más de pigmento Y también mayor cobertura Que sus competidores Habría que saber Que competidores hay ahí Pero bueno Como que tiene mayor cobertura Su fórmula contiene Niacinamida Que es conocida Por su propiedad calmante Y antiinflamatoria Y es adecuado Para todo tipo de pieles Y por último Este también está dentro De la línea cruelty free y vegana Ahora Dentro de este formato Han creado Dos diseños diferentes El XL Que es el Jumbo Que os acabo de enseñar Y la versión chiquitica Vale Que dentro de lo que cabe No está mal Aunque el diseño Si quieres también Lo podían haber Minimizado un poco más Pero bueno Tenemos la versión mini Y la versión enorme Ahora No estoy segura Si lo de los tonos Varía un poco Porque todo esto Yo lo estoy viendo En la web de Maquillalia Que los tenéis todos Los correctores Con un montón de tonalidades Y aparte Si os metéis en cada uno Podéis ver descripción Y también swatches De los correctores Para que sea un poco más Fácil al guiaros A la hora de poder decidir Vale Pero bueno Y bueno De cantidades En el Jumbo En el Jumbo Tenemos 9 mililitros Y en el mini Tenemos 5 mililitros Vale El aplicador Es exactamente el mismo En las dos opciones Vale Y es exactamente el mismo Que el hidratante Tenemos el aplicador Jumbo Y luego en la parte del centro Está ese hundidito En el cual se queda ahí Lo que es la cantidad De corrector Y es más fácil El poder trabajarlo Sin estar cogiendo Y sacando producto Cada dos por tres Y ahora Sobre los tonos Según esto No te caigas Creo que estaba hablando De los tonos Antes del lapsus Que acaba de haber Y si no está hablando De los tonos Pues voy a hablar De los tonos Porque ya ni me acuerdo De lo que estaba diciendo Pero bueno Dentro de las tonalidades Aunque sean correctores iguales Tenemos digamos Que cantidades diferentes De tonos Vale Los números que sean Exactamente el mismo Es similar Lo único que En el formato XL Tenemos solamente 22 tonos Y en el formato mini Tenemos 41 Esto lo podemos encontrar En la web de Maquillalia Vale Todos los que os he enseñado En este vídeo Los tenéis en su página web Que lo voy a dejar En la cajita de información Junto con un cupón De descuento que tengo Del 10% Que no es afiliado Ni es nada Pero si queréis Una rebajilla Nunca viene nada mal Ahora En la web oficial De Revolution Tenemos 24 tonos Del corrector grande Y 60 del mini Se han quedado Madre Entonces pues bueno En caso Rarísimo De que no encontré Vuestro tono en Maquillalia Que ya os digo Que es raro Tenéis más tonos En la web de Revolution Vale Pero 60 tonos Del mini Tengo que echar un ojo Porque cuando he visto El número Ha sido como Madre mía ¿Dónde vamos? Pero bueno Creo que con eso Tengo todo No sé si me deja Algo de información Pero de todas formas Os voy a dejar Os voy a dejar Ahora con el clip Para que veáis Aplicación Y duración Entonces En este caso Voy a combinar El tono C8 Para poder neutralizar Y el C6.5 Para poder iluminar Ahora El aplicador Viene bien cargado De producto Entonces si queréis Podéis con una pasada Cubrir perfectamente Toda la zona de la ojera Y no habría problema Lo único que en mi caso Como voy a combinar Dos tonos Voy a aplicar Una pequeña capa ¿Vale? Aunque veáis Que extiendo un poquito Esa zona del corrector Pero no estoy haciendo Una capa demasiado gruesa Y con la primera capa La cobertura Está súper bien La fórmula Es un poquito densita Pero como tampoco He aplicado mucha cantidad De producto No se nota pesado En esa zona Y los dos tonos Se integran estupendamente Así que creo que Con una capa La ojera estaría Bien corregida Y aparte se nota Mucha diferencia Entre una y otra Y nada Una vez tengo ya Todo el corrector Trabajado Y de verdad Que me encanta El resultado Voy a utilizar Los polvos Y vamos a sellarlo todo Y bueno Después de ver Sobre todo La aplicación Como habéis visto Yo lo que he ido haciendo Es como descargando Un poquito el cepillo ¿Vale? Porque tampoco quería Como utilizar Tanta cantidad de producto Y con muy poca La cobertura de verdad Que ha sido buenísima Y me ha gustado mucho Tengo que decir Que la fórmula Es muy similar Tanto al hidratante Como también Al primer corrector Que ha sacado Revolution Lo único que de verdad Si que veo Esa mejora en el pigmento Por eso De todos los que he probado Este es el que más Me ha gustado de Revolution Porque lo veo Una fórmula ligera Una fórmula cómoda De llevar Pero sobre todo La veo una fórmula Con cobertura Que es lo que yo busco O sea Formulitas ligeras A mi no me suelen funcionar bien Yo prefiero cosas Que de verdad Me den cobertura Y de verdad Me aguanten bien En mi ojera Y este ha sido todo eso En este caso Como habéis visto He combinado dos tonos De todos los correctores Porque de normal Utilizo el de neutralizar Y el de iluminar Y estos también Han funcionado estupendamente Así que De todos los que os he enseñado Este sería mi favorito Aunque en este caso Todos me han sorprendido Y bueno Por último Antes de enseñaros Algunas comparativas Con otros correctores Si que tengo que decir Que ahora mismo Tengo aplicado Este corrector de base Lo que es para neutralizar En ambas ojeras Lo único que lo he utilizado En combinación Con el corrector original Y también el hidratante Así que En mi ojera derecha Llevo aplicado El que tiene máxima cobertura Junto con el corrector original Y queda estupendísimamente Se trabajan muy bien Y queda muy bien La ojera Y en el lado izquierdo Lo llego combinado Con el hidratante Y también me gusta mucho El acabado Tengo que decir Que incluso Me gusta un poquito más El acabado del hidratante En combinación con este Es como Como que me gusta un poco más Como se ve mi ojera En combinación Con estas dos fórmulas A mi es que me encanta Combinar fórmulas O sea es algo que utilizo Desde hace ya muchos años Un corrector muy mate Y uno más hidratante Entonces en este caso Aunque este corrector No sea extremadamente mate Pero tengo que decir Que la combinación De fórmulas Me gusta mucho El acabado Y ahora mismo Es que me encanta Porque esta ojera Como bien corregida Y sobre todo La veo como muy bien hidratada Y me gusta mucho El acabado De como queda Así que Si queréis No es mala opción El comprar el tamaño mini De neutralizar Y el tamaño más grande De hidratante Para poder Bueno El único tamaño Que hay de hidratante Para poder iluminar Y también sería Muy buena combinación Y bueno Para terminar ya Con este vídeo Me quedarían las comparativas En este caso En vez de compararos Los cuatro correctores Con mis favoritos Low cost y de alta gama He decidido comparar Lo que es la fórmula Que más se parezca ¿Vale? Porque es que si no Este vídeo Se iba a alargar Para tres vídeos más De todas formas Si queréis ver Alguna comparativa Entre una opción Y otra Es muy sencillo Os vais al principio Del vídeo Donde enseñe El clip van de cerca Del corrector Os vais ahora Cuando os enseñe El clip del corrector De otras marcas Los ponéis al lado Con captura de pantalla Y así lo podéis ver Un poquito mejor ¿Vale? Pero en este caso Prefiero compararlos Lo que es con los Que se parezcan Más en formulación Entonces Voy a empezar Comparando El corrector De Revolution Versus El corrector De Elf Ambos tienen Muy buena cobertura En tema de textura El de Elf Es un poquito Más denso Y en acabado El de Elf Es extra mate Entonces Por ese motivo Entre estos dos Os recomendaría Más el de Revolution Porque teniendo La misma cobertura Pero siendo más ligero Y sobre todo No reseca tanto Me quedo muchísimo Más con esta versión Ahora Pasando a la versión Más hidratante Vamos a comparar El de Revolution Hidratante Versus El de Maybelline El Age Rewind En este caso Los dos tienen Buena cobertura Pero el de Maybelline Como es un poquito Más denso Noto que tiene Algo más de cobertura Tener en mente Que los tonos No son los mismos Lo siento ¿Vale? Pero viendo un poco Más en textura Y sobre todo Después de haberlo probado Durante tanto tiempo Si que veo Que el de Maybelline Tiene un poquito Más de cobertura Se podría decir Y ahora En hidratación No es que este sea Extremadamente hidratante Pero si que veo Que al final del día Este no se me queda La ojera tan resequilla Como se me puede quedar Con este de Revolution ¿Vale? Así que entre estos dos Dependiendo de lo que busquéis Pero tiraría por un lado Por otro Y por último Tendríamos El de mayor cobertura Versus El de mayor cobertura Low cost Que sería el corrector De L'Oreal El infalible Esta es la principal diferencia Que si que he podido notar Es en la textura El de L'Oreal Es un poquito más densito Pero es muy cómodo de llevar Y en ese caso Si que noto Que tiene un pelín Más de cobertura ¿Vale? Pero poquito De todas formas Los dos Muy buena aplicación Muy buena cobertura De primeras Y aguanta muy bien Pero entre estos dos Es como que el corazoncito Tira más por este de aquí Es lo que hay Y ahora Vamos a pasar A la línea De alta gama Y voy a empezar primero Por el de Benefit El Boyne Estos dos Los veo que tienen Muy buena textura Y muy buena cobertura En ambos casos Así que en ese aspecto Se parecen muchísimo La única mayor diferencia Es que el de Benefit Lo noto mucho más hidratante Que el de Revolution Es lo único Pero por lo demás Cobertura, textura, duración Muy similar Ahora la siguiente comparativa Lo voy a hacer Con el corrector de Huda Beauty Lo único que en este caso Viendo como es la fórmula Lo combinaría más O lo quiero comparar mejor Con el corrector Que tiene mayor cobertura Y con el hidratante Que es justamente el que tengo aplicado Ahora mismo en mi ojera izquierda ¿Vale? Porque sí que noto que ese corrector Tiene esa parte más hidratante Pero también es acabado Un poquito más natural Tirando un pelín más mate Así que entre estos dos La textura de Huda Es un poco más denso Y la cobertura Sí que noto que es un poquito mayor Tener en mente Tener en mente que también Estoy siendo como un poco más Tiquismiquis ¿Vale? Un poco más pijoterilla A la hora de buscar diferencias Pero en sí Viendo lado y lado Seguro que los dos Se ven exactamente igual De bien en el clip Pero lo único Por comentaros un poco Diferencias entre una fórmula Y otra Pero vamos Que me encantan Me encantan Todos Ahora Como penúltima opción El de Tarte Un clásico El Shape Tape En combinación Con el de Revolution Los dos Muy buena cobertura Y muy buena duración La única diferencia El de Tarte Sí que lo noto un poquito más mate Y es un poquito más denso En textura ¿Vale? Pero por lo demás De primeras Se ven exactamente igual de bien Y para terminar Me quedaría la comparativa Con el Born This Way De Too Faced Y esto me pasa algo muy similar Con el de Benefit ¿Vale? La textura y la cobertura Exactamente la misma La única diferencia Es que el de Too Faced Me lo noto más hidratante Que el de Revolution Y nada chicos Con todo esto Tendríamos terminado ya El review De los últimos cuatro correctores Que ha sacado Revolution A la venta Que espero de verdad Que os haya gustado ver Todas mis opiniones Aplicación Duración Y todas esas cosas Como os he dicho antes En la caja de información Os dejaré linkeado Todos los productos Que os he mencionado En este vídeo Al igual que lo que llevo En el rostro Por último Sí que me gustaría saber Cuál es el corrector Que más os ha llamado la atención Si habéis probado alguno Que me comentéis ¿Vale? Para saber también Vuestra opinión Sobre todas estas opciones Sí que tengo que decir Que en sí Todos me han gustado Así que en este caso En vez de preguntarme a mí ¿Cuál sería el mejor? Porque bueno Mis gustos tirarían a este O mejor dicho A combinación de estos dos ¿Vale? Pero sí que creo Que es mejor opción Que veáis Dependiendo de lo que vosotros Os gusten Dentro de una fórmula De corrector Que veáis para dónde tirar Más en textura O más también En cremosidad O también en cobertura O en duración ¿Vale? Aunque todos duran muy bien Pero es una manera También de poder decidir Cuál es la formulación Que más os puede funcionar A vosotros Pero nada chicos Con esto de aquí Tendríamos terminado El vídeo de hoy Que espero de verdad Que os haya gustado Como siempre os digo Si os ha gustado Espero que le deis A me gusta Y que lo compartáis En vuestras redes sociales Porque creo que este vídeo Hay gente que le puede interesar De tener buenas opciones De correctores Sobre todo low cost Y además Correctores muy diferentes Así que creo que este vídeo Le puede servir de ayuda A mucha gente Y nada En caso de que no estéis suscritos Acordado de suscribiros Y de activar también la campanita Para las notificaciones Y yo os espero aquí En el próximo vídeo Hasta luego